bueno señores acá vamos a mostrar un televisor marca samsung vamos a enseñar acá el modelo modelo cl 21 m 40 m xx ap el modelo es bastante largo como ese caso de claro para que lo logra vengan ok este televisor presenta una falla acá tenemos el control de mando de los botones pueden ver el bombillo encendido y cuando le damos al botón de power el bombillo pestaña pero el televisor no activa yo pensé que era la fuente que estaba dañada la salida horizontal o el regulador del televisor hasta llegar a pensar que era el play va pero realmente no es el play va acá vamos a mostrar lo que realmente estaba dañando el aparato acá tenemos el circuito de su che del televisor ok este circuito que tenemos acá creo que el número que no se ve específicamente el número K 76 32 ok era el que se encarga de que el pulso del botón del power se haga activar el televisor estos dos conectores que ven acá están dañados están secos en este momento vamos a proceder a cambiarlo y una vez que se cambien vamos a probar el televisor a ver cómo sale en este momento vamos a proceder a sacar los condensadores son condensadores de 25 voltios 100 microfaradios ok son estos dos que ven acá 25 voltios 100 microfaradios ahora vamos a proceder a montar los nuevos a reemplazar restos que están malos por los nuevos y vamos a encender a ver cómo sale el aparato ok de acá se montaron los condensadores ya saben cerca del circuito al lado ahora vamos a proceder a probar el aparato a ver cómo sale ok vamos a proceder a enchufar el aparato y acá encendió el botón verde que fue el que colocamos ahorita que no, parpayamas no encendía ahora procedemos a apretar el botón y allí como se pueden dar cuenta el botón automáticamente se apagó y el televisor salió en perfectas condiciones bueno señores recuerden que el televisor es marca Samsung y el modelo lo dije al principio que es bastante largo del TV espero que este video les sirva mucho no olviden suscribirse a mi canal y darle me gusta al video nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!